El otro día empecé a meditar, estuvo lindo, arranqué con eso porque me agarró un tremendo ataque de pánico que eso no estuvo lindo Fui a apagar una boleta, no, acá no, Negri, pero fácil, entra en la página, lo guíate ahí, te llega un código, lo validás, te llega una carta, vas a sacar el correo Y me empezó a tirar metralleta de cosas para hacer y lo miraba hablándome Digo, ¿en qué nos convertimos, negro? ¿Cuándo vas a parar de mover la boca? Voy a tener que averiguar todo esto de nuevo Y ese pensamiento me llevó a preventilarme y preventilarme al piso, así que bueno, voy y en el medio agarré como unos chocolates Porque pensé que era como el ataque de diabetes, como que tenías que comer algo dulce, nada que ver, me cayó peor Y bueno, me tenía que relajar, me tenía que relajar porque esto fue un claro indicio, así que empecé a probar todo Vino, porro, pastilla, música andina, acupuntura con chancho, todo Y en el medio de una amiga me dice, probame editar, sí, dale Y bueno, me siento y ahí mirá, quién vino, a la cancha, salió la voz que bardea, viste como Buenas, ¿cómo va? ¿Aquí andamos? Claro, cerrar los ojos para no ver la mugre, pero igual hay que limpiar, ¿eh? Che, ¿qué te iba a decir? ¿Pudiste ver lo de la jubilación? Eso de cuando tengas 80 años, ¿qué hacemos? ¿Lo solucionaste ya? Porque tendrías que ahorrar fuerte, o sea, también tendrías que invertir, crecer No sé, comprarte un par de media, por lo menos, algo Ah, ¿no contestás ahora? ¿No me escuchás? ¿No me escuchás? ¿No me escuchás, no? ¿Qué pasa? ¿No me escuchás? Y le digo, estoy tratando de meditar, Mau, vamos a aguantar un toque y... Ah, joya, dale Metiste nueve horas con siesta y ahora querés hacer esto Bien, productivo Dale, te aguanto Lo que sí, hay que googlear el bultito ese que encontramos ahí, que tiene una pinta Capaz que ni llegamos a los 80, ¿viste? Por eso, pero después, ahora, ahora es tu tiempo, relajate, ¿no? No sé qué, comer papitas si tenés que relajarte en relación a eso, relajate Tenés que comprar manteca Probé a hacerlo en un grupo, había un pibe que se venía de 50 kilómetros corriendo a pique Llegaba, meditaba, y sí, volvía Cansa el cuerpo y se cansa la mente, me decía Había, había varios personajes, pero también la voz, no sé, quedaba quieta, no paraba de... Uy, ahí viene Disney ¿Cómo les gusta hablar en abstracto acá, eh? Oh, a este no le crean ni la hora Che, la palabra universo la están haciendo de hule Basta, ya está Muy buenas posturas, eh La tuya menos 10, pero las demás, muy buenas Ay, sentís que no encajás y te pones infumable, le digo Y no me contestó nada, se la dejé como quieta ahí pensando, no lo podía creer, viste Cuatro, cinco segundos, estuvo ahí seca Después me recabó puteadas, como siempre, pero avances, dije, ven Y lo tomé como hábito, meditar, estaba bueno La voz ya estaba como Che, esto de cortarme el rostro directamente enfrente de mi rostro, ¿lo vamos a hacer siempre? Y yo encima trataba de no hablarle Y ella, cuando quieres, bicha, ha sido en el talón de aquí, le te tira Yo vi un tema que soy muy sensible, ¿cómo combino la ropa, viste? Y salió, salió ahí con todo, una no le contesto y me dice Cuadrado con verde, guau, no Pensé que había visto todo en esta vida, eh Se ve que efectivamente no, no, no vi todo Y ahí nos pusimos a pelear, llovía con trueno afuera, justo, todo Sos hiriente, le digo yo Ah, yo soy hiriente ¿Vos cómo hablás de mí con tus amigos? ¿Cómo me llamás? ¿Eh? ¿La manija? ¿La calecita? ¿La roscalia? ¿Eh? ¿Por qué no te empiezo a decir croqueta yo a vos? A ver si te gusta Te empiezo a decir el, 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 que, bueno, ahora no se me ocurre nada Pero me puedo sentar y sacar unos nombres muy buenos ¿Querés que haga eso? ¿Querés que le metas tiempo a eso? ¿O vas a ir a comprar manteca de una vez? Si compro manteca falta lavar la ropa Si hago eso no hice ejercicio ¿Y lavar la ropa cómo se soluciona? ¿Qué hay que hacer? Porque te digo y te pones a comer dulce de leche al pote, siempre Donde miro me encontrás algo que no hice, le digo Te estoy pidiendo que seas mejor humano No me parece tanto ¿Cuándo sacaba la lista, amigo? No, no sacaba Me tenés que hacer caso siempre, siempre, siempre y para siempre Entonces es lo mismo, si te hago caso en 1 o 20 nunca vas a parar y es lo mismo Ah, no sabía que podíamos empezar a decir gilada Lo abrimos, dale, listo Te quiero ver sin que yo te guíe En una semana estás comiendo rata hervida en la esquina No seas pichón No me digas pichón, ya sabes No seas pichón y no te lo digo Mirá que me fumo una damajuana de porro entera y nos vamos a dormir todos Che, ¿y pinche se puede? Pregunto porque no es pichón Listo Estábamos pasando nuestra peor etapa como pareja Y ahí justo, justito Sale el casco Era un casco para meditar que se te injertaba en la glándula de acá atrás No sé dónde Y era una patada de burro La mente me quedaba hecho un jabón blanco, babiaba, podía como Me trataba de hablar la voz y yo me estaba respirando y me salía la voz y quería hablar Che, vos sos boludo Eh, vos sos boludo Bueno, termino y dije, muy lindo, no me podía mover, no podía moverlo, no podía levantar nada Miraba la mano, trataba de levantar, no, estaba todavía la mente media boluda, más de resaca, ya no estaba riéndose, estaba como Ay, qué boludo que sos, chabón Estoy grande para esto Y se prendió el casco Y me dio un aviso muy importante Que fue una tanda de publicidades Todo el día estuve viendo, pasaban Tuki, tuki, taca, taca Y ahí la mente empieza a cobrar fuerza Empieza como a despertarse Mirá, eso, te falta Mirá a ese tipo, qué hojasos, eh Ah, una mini pima también nos vendría bien Así que tenía eso, lo usabas y te tumbaba Chau, nos vimos Pero después para volver al movimiento tenías que comprar algo Cuota, tarjeta o algo, pero activaba ahí con esa Y me se me ocurrió ir a preguntar a la empresa, viste Quedaba ahí en el templo budista Viste, caigo y ahí, qué casco Andaban con la armadura completa Haciendo nada, como tecnología terrible para hacer nada Y voy, le pregunto al maestro Y me dice, bueno, activaste la garantía que tenés para quedarte a casa en un retiro Hasta que te calmes un poco No, le digo, vale, yo venía a preguntar No pasa nada, no pasa nada De última, no pasa nada No es opción Así que te vas a quedar con nosotros Eh, bien, me trato de escapar Y el viejo con una planta de lechuga Me cagó trompada La verdad que sentía como las hojas Como manipulaba Terrible, mantecosa Me mató Y tengo que hacer el coso con ellos Y la hombre decía Che, este lugar no me gusta nada Es muy limpio, muy tranquilo Mucho viejo Era estar todo el día sentado Me empezó a hablar la rodilla Me decía ¿Qué estás haciendo? Lo bueno es que me dieron traje Pero bueno Había que aguantarse Porque podías salir volando con fuego Pero te decían Ojo, no lo podés usar Que no te caigas en la tentación Entonces, yo cuando estaban todos con mantra Se ponían a cantar dos vocales tres horas Agarraba Y agarraba el traje Y saltaba Corría Hice una huerta en un día Y el maestro me tiraba unas puntas Unos codazos Viste, me decía Pasa que ustedes Quieren comer el tomate sin plantar la semilla Y sin regarla Que era una idea Linda, ¿no? Ahí al toque le tiraba Es como ya querer hacer la berenjena Y no la plantaste Claro O ya El zapallito Sí La idea la entiendo No Es como Y así Cebolla Zanahoria De verdeo Viste, la gastaba La gastaba Pasé un tiempo ahí Y se me desconfiguró todo el Windows ¿Viste? Y lo que antes no veías bien Ahora lo vas a ver bien Y la voz Que me guardé Me empezó a hablar raro Me hablaba medio en un acento Me asusté Me asusté Buenos días Estoy aquí para servirte ¿Cuántos momentos hemos compartido tú y yo? Y me hablaba así, ¿viste? Comamos algo que nos dé vitaminas ¿Qué dices? Aprovechemos este bello día Porque hay miedo que se va alargando Pero no importa Tú y yo, compañero Adelante Y voy en pánico Habló con el maestro Y me dijo O sea que por fin te está hablando bien Pero no te gusta ¿Puede ser Que estemos plantando una semillita Para buscar el pelo de huevo? ¿Puede ser? Digo, bueno Igual tienes razón Ponele que habla como Nickelodeon Pero No me está bardeando Así que estuvimos Estuvimos como una luna de miel Nosotros le hicimos la luna de miel Estábamos todo el día ¿Eh? No, fue increíble Salvo una vuelta Como que iba a comer un chocolate Y me dijo ¿Eh? ¿Para qué hacemos? Pensé que íbamos a comer algo rico en vitaminas No veneno blanco ¿Eh? ¿Por qué nos haces esto, compañero? Y me sentí irreculpable Y fui a enterrar el chocolate en el jardín Detalles Después Plenitud de pareja Quiero ofrecerte mis disculpas Por todas las veces Que te llamé cara de bug Incrédulo o maloliente Disculpa De verdad Gracias O cuando te hice bromas Con tu gran Gran periodo De disfunción eléctil Listo No hay que ponerse A recapitular todo Tampoco estamos Estamos bien Y bueno Terminó el periodo Ahí en el templo Y la voz me dice como Solo falta una cosa ¿Qué le digo? Que llevemos este traje Es nuestro hijo Que nos une Y solo por este mes Está en oferta Precio especial Vamos Tú y yo Tú y yo Empecemos Dale ¿Cuánto sale? Tú y yo Empecemos Bueno Digo para hacer cuentas Nada más Estamos por fin Bien como pareja Y empezás con la guita Bueno, bueno, bueno No quiero hablar Está bien Listo Listo Compré el traje El maestro chocho Todos chochos La voz chocha Llegamos a casa Lo usamos Nos vamos a dormir Al día siguiente me levanto No estaba el traje No estaba el traje No estaba la voz Voy a la cocina Había un cartelito Decía nos vimos Me dejaron La voz parece que cobraba Conciencia en el traje Se juntaron ahí todas Tomaron África Dijeron A ver Permiso Hicieron pase ahí Y de ahí nos hicieron de goma Nos cayeron Y nos echaron Todo lo que era ciudad Pueblo Pueblito Intermedio No Chau Bueno, vamos Vamos, vamos Vamos, circulamos Nos vemos Señora Caminamos Se cemento Lo lamento Chau Nos vemos Así que ahí Con la pacha Con los viejos Le digo al maestro A veces pienso Que fue toda una tramoya De ustedes Para que terminemos acá Sí Me dice Yo también lo pensé Pero no De pedo a pedo Herví la rata más Tranqui Que va a quedar más rica No sea ansioso No sea ansioso Gracias por ver el video